Bueno, esta noche se estrena Veneno, la serie dirigida por los Javis sobre Cristina Ortiz, la Veneno, solo el primer capítulo porque no ha dado tiempo por culpa del coronavirus a tener preparados más, luego se estrenará el resto, ya la hemos visto, mañana hablaremos de ella cuando ya la hayáis visto y bueno, es una maravilla, el primer capítulo os va a encantar. Entonces yo he dicho, ¿qué sería bueno en esta cuarentena? ¿Voy a recuperar yo Paquita Salas? Deberíais saberlo. Paquita Salas es una de las series más frescas de los últimos años, empezó en Fluxel con una cosa como súper de nicho y al final se convirtió en un fenómeno, lo compró Netflix y es una serie que yo creo que todo el mundo que ve es que acaba enganchadísimo y sobre todo tiene una cosa que hacen muy bien los Javis, que es que conjugan muy bien lo realmente divertido con lo emotivo y sobre todo lo divertido es que construyen personajes y construyen frases que quedan para la posteridad, o sea, yo digo frases de Paquita Salas constantemente, o sea, yo invito a Yolanda Ramos haciendo de Noemí Arguelles. ¿Te queda un espacio en blanco? Jajajajajajajajajajaja ¿Soy como última de la sierra? ¿Puede ser? De la vida. Y hablo del contouring. He pintado muertos. Y digo evidentemente. Evidentemente. Y sobre todo esta tercera temporada tiene unos capítulos, hay un capítulo que viene muy bien con el coronavirus, que está Paquita y todas ellas encerradas en una casa del pueblo, a lo Bernarda Alba, con Yolanda Ramos controlando la situación, que es que es magnífico, cómo están las actrices. Si no habéis visto Paquita Salas, que lo dudo, deberíais verla y empezar a decir, ¿qué mail? El mail, no hay mail, todas esas cosas, porque seguramente has escuchado a tus amigos diciéndole y dices, ¿qué están diciendo estos locos, estas locas? Pues frases de Paquita Salas, o sea, que por favor aprovecha la cuarentena y vela. Y si ya la has visto, pues te la vuelves a brotar.